Y en esta ocasión nos unimos para solicitar a la Junta Municipal rever un poco el cambio de la ordenanza que regula el servicio de transporte escolar acá en Encarnación. Un artículo en específico que el año pasado, alrededor de mayo, se cambió el artículo, la ordenanza donde hablaba de 25 años de antigüedad pasó a 20 años. Bueno, nosotros fuimos informados de ese cambio en noviembre, terminando el año, ¿verdad? Por supuesto, imagínense la desesperación nuestra, ¿verdad? Porque son cinco años de diferencia, nosotros no podemos cambiar en esos dos meses ahí en vacaciones, cambiar nuestros móviles, ¿verdad? Y bueno, ellos nos llamaron a mediados de noviembre, más o menos 17 por ahí fue que nos llamaron. ¿Del año pasado? Del año pasado y nos informaron sobre este cambio. Bueno, nos quedamos así en el transcurso de las vacaciones, empezamos a mover, mover y pedimos un... Este, en realidad nosotros queríamos que vuelva a ser 25 años otra vez, pero lo que conseguimos fue un año de gracia para prepararnos para cambiar los vehículos, ¿verdad? Pero, en realidad no es eso lo que nosotros queremos. Nosotros lo que queremos es que vuelva a 25 años y le explico por qué. La ganancia, el servicio de transporte escolar no deja mucha ganancia como para de repente... De repente la gente mira, ah, mira, tiene lleno su transporte, quién sabe, y cuánto cobra tanto, y bueno, a ver por tanto se suma, multiplica y aparentemente es mucho. Pero sin embargo, los gastos que ocasiona hacer ese servicio, ofrecer ese servicio es muchísimo, ¿verdad? Y nos deja muy poca ganancia y por lo tanto cambiar un vehículo así es imposible. Ni siquiera en este año de gracia que tuvimos no estamos en condiciones. Nos unimos, ¿verdad? Para poder ver a qué solución llegamos, ¿verdad? Porque es, como dijo la compañera, es desesperante la situación, ¿verdad? El tiempo ya premia también, ¿verdad? Y la situación económica no da para nosotros poder comprar nuevas unidades, ¿verdad? Hay muy pocos vehículos que reúnen las condiciones que ellos están pidiendo, ¿verdad? Un decirte, como 45 o 50 vehículos que están circulando, son casi 5 o 7, si no me equivoco, los que son, los que pasaron la edad, los que podrán seguir trabajando a partir del año que viene. Nosotros hemos presentado una lista al señor presidente de la Junta. Nos había pedido una planilla, ¿verdad? Donde constábamos la antigüedad de los vehículos acompañados de la cédula verde cada uno, ¿verdad? Y le presentamos eso hace más de un mes atrás y aún no estamos teniendo respuesta para ver qué solución ellos van a darnos, ¿verdad? Si es que definitivamente se nos va a cortar eso o se nos va a dar ese pedido que nosotros estamos solicitando. Y ojalá Dios quiera que puedan rever esa situación para que podamos seguir trabajando e ir cambiando nuestras unidades paulatinamente, ¿verdad? No así todo de golpe porque es imposible.